La noche de invictos Tienes todos los equipos Tienes equipos para Muay Thai Indumentaria para box Guantes, polos Y todo lo que puedas necesitar para las artes marciales Estamos con Jimmy Poole Siempre en Moving Send Products Presente en los eventos de calidad Así es Emilio Somos los ring makers De este evento Y bueno, hemos visto Las tomas que se han podido hacer El ring ha estado de primera, están contentos Y eso ayuda a un buen evento Bueno y gracias por esta pequeña nota Quiero que le mandes un saludo a toda la gente De Contacto Marcial Un saludo a todos los amigos de Contacto Marcial Así que ya saben, tema de los productos Ahí estaremos siempre apoyando Que una buena práctica requiere También buen material profesional Y ahí ya vienen los nuevos productos Y le estaremos haciendo grandes descuentos Gracias